hola amigos qué tal saludos y sean todos bienvenidos aquí a danis crochet a un nuevo tutorial donde les voy a enseñar a tejer el ganchito número 5 de nuestra colección de ganchitos de navidad para este año se trata de este hermoso ganchito de santa miren qué hermoso quedó y van a ver que está bien facilito de hacer como los demás aquí ya les comparto lo que les les enseño lo que les he compartido el primero que les compartí fue este de muñequito de nieve el segundo fue este de coronita de navidad el tercero este de reno y el cuarto fue este de árbol de navidad miren qué bellos quedan todos entonces este es el quinto como ya les dije y les voy a ir compartiendo otros modelos más para que ustedes lo puedan tejer con tiempo puedan vender o regalar para estas fiestas de fin de año quedan súper hermosos todos estos ganchitos de colección están hechos con una misma con un mismo gancho de cabello son estos que tengo por aquí que me miden 5 centímetros aquí brevemente se los enseño este ganchito sencillo es el que estamos utilizando mide 5 centímetros de altura y lo vamos a forrar todos exactamente igual en el primer vídeo que les enseñe que fue de este del muñequito de nieve les enseño cómo forrar los ganchos para que ustedes los forren todos y nada más tengan que tejerle las aplicaciones que les estoy enseñando poco a poco para decorar aquí ya yo tengo uno forrado para decorar ya listos lo forré en color dorado así que ya saben para hacerlos deben ir a ver este vídeo se los voy a dejar en la cajita de descripción a medida que vamos avanzando les voy dejando en la cajita de descripción los enlaces para que ustedes todos los puedan ir a ver y también los puedan tejer así que bueno antes de comenzar enseñándoles los materiales que vamos a necesitar quiero también aprovechar para darle las gracias a todos por el apoyo y por formar parte de esta bella comunidad ahora sí sin más preámbulos vámonos con los materiales amigos voy a estar utilizando el mismo hilo que es de la marca amigurumi es este hilo que ven aquí y lo voy a estar utilizando en estos tres colores principalmente este es un hilo que mide aproximadamente unos 2 milímetros de grosor y es de 100 por ciento algodón mercerizado entonces voy a estar trabajándolo con el gancho del 2.25 milímetros también vamos a necesitar un par de perlitas negras para los ojitos aunque también se lo pueden bordar en nuestras tijeras que no pueden faltar el ganchito de cabello ya listo forrado miren se lo tejía en color verde y también un pedacito de fieltro solamente para ponerle en la parte de atrás de nuestra aplicación una aguja lanera que tengo por acá en la esquina y también silicona líquida o caliente cuando ya tenemos nuestros materiales a mano ahora sí vamos a iniciar vamos a comenzar con un anillo mágico en color piel para la cabeza y vamos a hacer dentro de nuestro anillo mágico un total de 16 puntos altos para eso vamos a comenzar subiendo tres cadenas tenemos una dos y tres estas tres cadenas van a contar como el primer punto alto tomamos hebra bajamos dentro del anillo tomamos hebra sacamos nos quedan tres hebras en el gancho tomamos hebra sacamos por las dos primeras así tomamos hebra y sacamos por las dos últimas aquí recordándoles el punto alto y ya tenemos dos de 16 que vamos a trabajar bueno miren ya estamos por terminar me falta una para completar las 16 los 16 puntos alto pero vamos a cerrar el anillo ya jalando la hebra corta esta cerramos un poco el anillo y vamos a hacer el último pero no lo vamos a finalizar con este color sino que vamos a aprovechar aquí en el último punto alto para cambiar de color al blanco miren tomamos hebra bajamos dentro del anillo sacamos tomamos hebra sacamos por las dos primeras cuando sacamos por las dos primeras aquí es donde vamos a cambiar al color blanco tomando hebra en color blanco y sacando así entonces ahora sí vamos a deslizar acá en el primer punto tomamos hebra y deslizamos ajustamos estas hebras de acá atrás y vamos a estar cortando ya la de color piel aquí vamos a subir una cadena que va a contar como el primer punto bajo de la segunda vuelta vamos a cerrar bien nuestro anillo mágico antes de continuar háganle nudo a todas estas hebras acá atrás y vamos a continuar entonces con el color blanco nuestra segunda vuelta bien ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente en la segunda vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento miren aquí les voy a mostrar el proceso ahí tenemos el primer punto bajo que es la cadena y en el primer punto que fue donde deslizamos hacemos el aumento de puntos bajos el aumento de puntos bajos son dos puntos bajos trabajados en un mismo punto miren pasamos el gancho por ahí tomamos hebra sacamos nos quedan así dos hebras tomamos y sacamos por ahí tenemos un punto bajo y en el mismo punto hacemos el segundo punto bajo bien entonces ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo solo y en el siguiente punto hacemos un aumento de puntos bajos en el siguiente punto hacemos un punto bajo solo y en el siguiente un aumento de puntos bajos vamos a estar haciendo 5 aumentos separados de un punto bajo solo en el siguiente punto luego de hacer el aumento hacemos un punto bajo solo y en el siguiente un aumento de puntos bajos en el siguiente un punto bajo solo y en el siguiente punto hacemos el último aumento de puntos bajos así ahora que hemos hecho nuestros 5 aumentos separados de un punto bajo vamos a hacerle la parte de abajo de la barba se lo vamos a estar haciendo de puntos altos miren aquí vamos a tomar hebra en el gancho vamos a bajar en el siguiente punto y vamos a hacer un punto alto tomando hebra sacando por 2 y sacando por 2 y en el mismo punto hacemos 5 puntos altos ahí tenemos 1, ahora tenemos 2 ahora tenemos 3, todo en el mismo punto ahora tenemos 4 y ahora tenemos 5 puntos altos ahora vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto tomamos hebra y sacamos así hacemos punto bajo ahora tomamos hebra y en el siguiente punto hacemos lo mismo que acabamos de hacer acá hacemos 5 puntos altos en ese mismo punto tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5 cuando tenemos 5 en el mismo punto ahora vamos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo así y ahora hacemos el último abanico de 5 puntos altos en el siguiente punto tenemos 1 en el mismo punto 2 en el mismo punto 3 y en el mismo punto 4 y el último que es el número 5 ven, entonces ya hemos terminado la barba son 3 abanicos para la barba ahora vamos a tomar hebra perdón, a pasar el gancho directo en el primer punto acá y vamos a deslizar así bueno, aquí cuando hemos terminado deslizando hacemos una cadenita cortamos y la pasamos para atrás miren, jalamos y la vamos a pasar para atrás y entonces vamos a hacerle la barba el bigote, el bigote que va aquí en el centro miren como quedó hasta el momento entonces vamos a hacer el bigote de la siguiente forma vamos a hacer un nudo deslizado o nudo de inicio y vamos a subir 3 cadenas tenemos 1, 2, tenemos 1, 2 y 3 3 cadenitas esto es para el bigote, recuerden entonces tomamos hebra y en la primera cadena hacemos 2 puntos altos 1 y ahí mismo hacemos otro punto alto cuando tenemos 2 puntos altos subimos 3 cadenas de nuevo 3 regresamos a la primera donde vamos a hacer 2 puntos altos igual 1 y ahí mismo hacemos otro y ahora hacemos una cadena cortamos nuestra hebra jalamos y ajustamos este bigotito es el que le vamos a estar cosiendo aquí justo en el centro ven esta parte que quedó así queda hacia abajo la parte recta queda hacia arriba así aquí ahora les voy a enseñar a tejerle el gorrito en color rojo para el gorrito tomamos nuestro hilo tomamos la cabecita comenzamos por acá en la esquina donde terminamos en este punto por aquí donde deslizamos y vamos a tomar el color rojo aquí vamos a subir un total de 4 cadenas tenemos 1, 2, 3 y 4 vamos a contar 2 cadenas hacia atrás y vamos a regresar a la tercera cadena y vamos a hacer un medio punto alto ahí en la tercera cadena miren 1, 2 y en la tercera cadena tomamos hebra bajamos ahí tomamos hebra sacamos nos quedan 3 hebras en el gancho tomamos hebra y aquí sacamos por todas a la vez así por todas juntas es un medio punto alto tomamos hebra vamos a la primera cadena que hicimos tomamos hebra sacamos nos quedan 3 hebras tomamos y sacamos por las 3 así entonces ahora vamos a hacer un punto bajo aquí mismo en la base donde iniciamos vamos a hacer un punto bajo normal ahí y de aquí en adelante en cada punto vamos a trabajar un punto bajo un punto bajo por cada punto hasta llegar acá a la esquina eso es lo que vamos a estar haciendo miren así hacemos nuestros puntos bajos en cada punto disponible bueno entonces ya estamos por terminar aquí en este punto miren estuve teniendo puntos bajos un punto bajo por cada punto hasta llegar acá a la esquina justo antes de la primera barba que hicimos y entonces aquí vamos a deslizar así para finalizar hacemos cortamos nuestra hebra la pasamos para atrás para luego ocultarla y así nos debe quedar hasta el momento acá en la punta del gorrito ustedes le pueden poner le pueden coser una perlita blanca o le pueden tejer lo siguiente en color blanco vámonos acá a la punta aquí y vamos a tomar el color blanco hacemos dos cadenitas ahí y ahora vamos a hacer dos puntos altos tenemos uno todo trabajado en el mismo espacio y en el mismo espacio hacemos otro punto alto ahora hacemos dos cadenitas bajamos y deslizamos así cortamos nuestra hebra jalamos y la vamos a pasar para atrás todo eso trabajado ahí en el punto de la esquina y así nos queda esta bolita que lleva en la punta del gorrito ven solamente ahora vamos a estar ocultando toda esta hebra y haciéndole nudo para que nada se nos suelte y le vamos a estar colocando este bigotito acá justo como en el centro ahí le vamos a poner los ojitos aquí arriba en color negro ven y ya vamos a tener lista nuestra aplicación de Santa ahí vieron el proceso rápido de cómo le cosí de cómo le cosí los ojitos y le hice un bordado acá de la boquita en la parte en color piel que quedaba aquí abajito así esto se lo hice con un hilo bien delgadito más delgado del que utilicé y entonces lo que vamos a hacer es vamos a pegarlo a la base ustedes disculpen el sonido de fondo este va a llover estamos por acá todavía en invierno acá en Panamá entonces ahorita mismo está tronando bastante porque va a llover y bien fuerte así que bueno acá le estoy poniendo silicón por aquí para pegárselo a la base lo acomodamos bien deben acomodarlo bien luego que lo colocan en su base para entonces luego recortar el contorno miren solamente lo van recortando tratando de que no se vea la parte de adelante de que no se vea el fieltro y esto háganlo con mucho cuidado de no cortar su trabajo así que yo voy a continuar aquí y luego lo vamos a pegar aquí a la base en este lado que es más ancho este lado de esta parte así ahí es donde lo vamos a pegar en la esquinita ahí amigos ya hemos terminado miren yo se lo estuve pegando pero como siempre les digo para mayor seguridad ustedes lo cosen en la parte de atrás con un hilo delgado y una aguja de coser se lo cosen ahí para mayor seguridad y así nos quedó nuestra hermosa aplicación del día de hoy nuestro ganchito ya ha terminado de navidad es el quinto como ya les dije al inicio de nuestra colección miren acá los demás todos súper hermosos y facilitos de tejer lo mejor es que como les dije también ustedes pueden utilizar estas aplicaciones para decorar cualquier otra cosa que ustedes gusten como siempre también quiero agradecerles gracias a todos por acompañarme hasta el final de un video más antes de irse les quiero pedir que compartan este tutorial para que así otras personas también lo puedan ver y se animen a tejerlo nos vemos pronto Dios mediante en un próximo video cuídense mucho saludos y bendiciones a todos